La extracción directa de litio es una alternativa a lo que se usa tradicionalmente en los salarios y en todos los salarios en Chile, en Argentina de pozas solares ¿Qué ventaja tiene? que cuando tú extraes las pozas solares tú tienes que evaporar el agua ese es lo que te evaporas agua, caen sal evaporas agua, caen sal y al final llega al final del proceso a una salmuera concentrada en Chile normalmente en torno al 6% de cloruro de litio en Argentina va a vender un poquito del yacimiento 1%, 1,5% va a depender un poquito dónde está en este caso las pozas solares también y eso es otra cosa tienen la complicación que al final es una tremenda planta química todos estos salarios tienen dependiendo del salario entre 35 y 50 diferentes iones y tú quieres concentrar solamente en litio bueno aquí en Chile se concentra también en el potasio entonces todo el resto son impurezas y el problema que tú tienes es que son gigantes son una planta química gigante que no tienes control de la precipitación porque puede llevar no controlamos el tiempo no tienen control de la evaporación del viento, etc. eso hace adicionalmente estos yacimientos de salmuera son muy heterogéneos en la verticalidad horizontal entonces eso hace que sea complicado operarlo la extracción directa a diferencia es controlada es una planta hay distintas tecnologías para distintos no hay distintas compañías que lo están ofreciendo de hecho nosotros como NGX tenemos tres tipos de tecnologías la tecnología de membrana la tecnología de transorpor absorbente y la tecnología de absorbente y cada yacimiento tiene su propio ADN entonces son como las personas los yacimientos no hay uno igual al otro son todos distintos entonces tienes que aplicar la tecnología adecuada para eso hay compañías que ofrecen una sola nosotros tenemos NGX un portfolio de tecnología y vemos por ejemplo que en Bolivia con muchísimo éxito operamos una planta cinco meses en Uyuni que es probablemente el yacimiento más complejo del mundo y logramos rendimientos de 94% en circunstancias que Uyuni lograba con máximo 18% con salmuera muy limpia y cuando llegaban a salmuera de medio por ciento se caía el rendimiento a cero hemos visto lo mismo lo hemos probado en Chile y Argentina con mucho éxito y estamos desarrollando plantas pilotos en este caso probablemente la tecnología que más se adapta para este tipo de yacimientos es la extracción posolvente que hay que adaptarla y nosotros tenemos una tecnología que es muy selectiva y que a diferencia de otras digamos funciona muy bien con calcio y magnesio uno de los grandes problemas que tiene esta tecnología es que el sodio y el potasio todo funciona bien pero si el calcio y el magnesio es muy parecido el litio las moléculas digamos de extracción posolvente bueno entonces nosotros la verdad que en NGX tenemos ese grupo de tecnología y la estamos aplicando estamos viendo estamos haciéndolo no solo en Chile en Argentina lo mismo en Bolivia estamos haciéndolo en con salmuera de altas temperaturas en Estados Unidos no ayer no ayer no ayer no ayer Gracias por ver el video.